Muy bien, ayer estuvimos viendo, ya iniciando el tema 2, relacionado al tema 1 con respecto a la organización. La organización como característica de los seres vivos, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas? Yo ayer no estuve en la clase. Uy, ¿y en las otras? Porque la de organización no la hemos visto solo ayer. Es que apenas ayer ingresé ya, apenas ayer ingresé al salón. ¿Ok, eres de nuevo ingreso? Sí, es mi primera clase esta. Ok, muy bien. Qué bueno que me dices, no lo sabía. Pues bueno, trato de prestar un poco de atención. Ahorita ya vimos un tema que fue el de las características de los seres vivos. Te recomiendo que leas un poco acerca de eso. De todas maneras, voy a ver si pongo en los links de las clases grabadas para que, pues, nos vaya siguiendo el paso. ¿Ok? Hasta ahora hemos visto las características de los seres vivos. Puedes investigar un poco de ellas para que entres en contexto. Son características en general, la irritabilidad, homeostasis, adaptación, reproducción, metabolismo. Algunas de ellas, ¿no? Ya iniciamos ayer con el tema 2, que es la célula. Entonces empezamos con la teoría celular. ¿Ok? Entonces nada más como para que te vayas relacionando. No te has perdido de tanto. Pero, pues, si lees algo de ello, pues, puedes ir más o menos a la par con nosotros. ¿Ok? Les comentaba a tus compañeros que tenemos un quiz de conocimientos después de este segundo tema. Y van a ser preguntas, pues, acerca de ambos temas, ¿no? Al azar, por supuesto. Entonces, cualquier duda, pues, me vas preguntando. Porque, pues, como si estás un poquito atrasada en ese aspecto, pues, para que no te vaya mal, ¿no? Y no te quedes atrasado. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Kelly? ¿Me escuchas? Uy, mucho fantasma el día de hoy. ¿César? Presenta, maestro. Hola, César. Dime, César, la organización como característica de los seres vivos, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas? Se refería a un sistema organizado de células. ¿Cómo, perdón? Casi no te escuché. Se refería a un sistema organizado de células. Exactamente, ¿verdad? Que nosotros somos un sistema, vaya, o una unidad orgánica, si le queremos llamar también, cuya unidad estructural es la célula. Estamos formados de muchas o de una célula, dependiendo del tipo de organismo que seamos. Y a partir de ahí, pues, se va siendo más compleja en nuestra organización, ¿verdad? Porque las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos forman aparatos y sistemas, y todo ese conjunto de aparatos y sistemas, pues, forman individuos. Muy bien, César. Entonces, tomando en cuenta esa organización y que estamos formados por células, distinguimos que existen dos tipos de organismos de acuerdo a cómo están formados con su número de células. ¿Yancardo, te acuerdas? ¿Cuál es esa división? Sí, sí. ¿Ok? Es el unicelular y el pluricelular. Excelente, muy bien. Unicelular y pluricelular, cuando estamos formados de varias. Muy bien. Y a partir de ahí, pues, ya empezamos un poco a diversificarnos con respecto a organismos. También analizamos un poco la teoría celular, un poquito acerca de la historia, ¿no? Vimos quiénes eran algunos personajes importantes, pues, que nos ayudaron a dar las pautas, pues, de lo que es la teoría celular que conocemos hoy en día. Y esa teoría celular, pues, nada más son unos postulados, si ustedes lo quieren ver, enunciados o teorías, que nos dicen, bueno, más bien que nos dan la pauta de cómo es el comportamiento y la organización de un organismo, pues, que está hecho de células a partir de nosotros, ¿no? Entonces, vimos que había cuatro principios importantes. Joshua, ¿me escuchas? ¿Yosho? A una, a las dos, nada. Muy bien. ¿Misael? Sí, maestro. Ok, Misael. ¿Te acuerdas o puedes mencionarme uno de los principios de la teoría celular? No me acuerdo, maestro. Uy, ¿cómo va a ser? Si los vivos hasta el cansancio. A ver, Giancarlo. Creo que uno... Adelante. Perdón. Creo que uno de los... Es que no estoy seguro. Creo que uno de los principios es que todos los organismos están compuestos de células. De uno o billones de ellas. Exactamente. Ese es el... Creo que de los más básicos, ¿no? Que todos los organismos estamos formados por células, ya sea que sea de una o que seamos formados y constituidos por muchas, como en el caso de nosotros. Muy bien. Esa es la más sencilla. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Qué otra teoría tenemos? Ya nos dijo Giancarlo una, que es la más básica, la más importante, es que todos estamos formados por células. ¿Qué otra teoría? ¿Se acuerda? No, profe. Uy, empezamos mal, ¿eh? Solamente dos de ustedes han podido participar bien. Todos los demás están parciales. A ver, Adriel. ¿Estás ahí, Adriel? Sí, sí. ¿Qué otra teoría? ¿O qué otro punto de esas teorías te acuerdas? Que ningún componente celular es capaz de sobrevivir fuera de la misma célula. Exactamente. Pues sí, vemos que la célula, como es una unidad biológica, aunque no sea un organismo, o en su caso, en el caso de las bacterias, pues sí lo es, pero todo lo que la célula tiene adentro, pues solamente sobrevive ahí, ¿no? Dentro de la célula. En el momento en el que sale, pues automáticamente se desintegra. Muy bien. Excelente. ¿Erik? ¿Qué otro principio nos hace falta? Ya nos mencionó César, que estamos formados por células, Giancarlo ya nos dijo que... Ay, se me olvidó la que me dijo Giancarlo. Nos dijo Adriel que todo el contenido celular, pues solo sobrevive adentro. Giancarlo, ¿cuál fue la que tú me mencionaste, perdón? La... Se podría decirle ahí que cada organismo está compuesto de células. Que cada organismo exactamente está compuesto de células. ¿Qué otro nos falta? Nos falta uno por ahí, dos. Que la unidad más pequeña de materia viva son las células. Sí, eso igual pues ya lo habíamos visto desde el principio, pero ok, sí, ese también puede contar como uno de los principios de la teoría celular. Y está bien, al final de cuentas, eso es más que nada la parte de organización, que es lo que nos contó César, ¿no? Que todos estamos formados por células, de uno o de varios, ok, y es la unidad más pequeña de todos los seres vivos. Muy bien. Maximiliano, ¿de qué otro te acuerdas? ¿Estás ahí? A ver... Cosmar. Que solo se puede crear otra célula a partir de una célula preexistente. Exactamente. Ese es uno de los más importantes, ¿verdad? Nosotros, aunque estemos formados de una o varias células, pues provenimos de células preexistentes, ¿no? En nuestro caso, pues como nosotros somos organismos que resultamos de una fecundación, pues es una fecundación de dos células, ¿no? El espermatozoide y el óvulo. Y a partir de ellas, pues comienza una división de células para formar a un organismo. Entonces son células que ya estaban, pues ya estaban hechas, ¿no? Ya estaban listas para crear virus. Muy bien. Y nos falta uno que es más como que de las células ancestrales. ¿Alguien se acuerda de ese punto? Ya sabemos que venimos de células preexistentes, pero también hubo un personaje por ahí que dijo que... algo sobre las células primitivas. ¿Alguien se acuerda de eso? Muy parecido al punto que nos acaba de decir Cosmar. Nadie, nadie, nadie. ¿Luis Javier? A ver... Eric. A ver, dime Eric. Creo que es la de la... todas las células actuales tienen sus orígenes ancestrales. Exactamente. Muy bien. Así como venimos de células preexistentes, ¿verdad? Porque pues ninguna célula sale de la nada. Al final de cuentas, todas las células y los organismos que existimos hoy en día, pues provenimos de células que existieron en los primeros momentos de los organismos en la tierra, ¿verdad? Y que pues obviamente fueron el resultado de evolución, ya sea que sean microorganismos o que sean organismos pluricelulares, ¿verdad? Cuando empecemos a ver la parte de división de reinos, de cómo estamos organizados todos los seres vivos, o sea, quién pertenece a qué reino, a qué grupo, vamos a ver que existe un árbol filogenético. Si ustedes no saben qué es un árbol filogenético, es... bueno, en biología lo se ilustra, ¿no? Literal es como un... hayan de cuenta como un mapa conceptual, pero pues tiene forma como de árbol, ¿no? Tiene unas ramas y en cada rama pues hay una división y un grupo de organismos. Entonces existen tres dominios importantes en biología, que es el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucario, ¿ok? En el dominio eucaria es donde estamos todos nosotros y se llama eucario porque nuestra célula es eucario, ¿ok? Y ahí están todos los organismos pluricelulares, las plantas, los hongos, los animales, las algas, los tortitas, ¿ok? Entonces vamos a aprender un poco de eso en la división y vamos a ver por qué es que somos células eucariotas, eso sí lo vamos a ver ahora. Muy bien, muchachos. Para los que no pudieron responder o no saben qué onda, igual Astrid, aprovechando que estás por acá, siempre les recomiendo que tomen notas, tomen capturas, pueden anotar en una hoja de Word donde quieran, pero pues sí es necesario que vayan siguiendo las notas. Yo no paso las diapositivas ni nada, entonces como de ahí saco la información para hacer los quiz, pues sí es necesario que aprovechen también el momento que tenemos de repasar en clase porque pues bueno, al final de cuentas lo hago pues para ayudarles a ustedes, ¿ok? Entonces este quiz que voy a poner vale 10 puntos, entonces, y me gusta mucho poner preguntas capciosas. Entonces si ustedes no le agarran la onda y no saben, pues van a ir frente a esos puntos. Y pues es como un hada, porque no vale 5 puntitos, ni vale 3, les va a valer 10, pues 35 puntos que tienen que ganar. Así que mucha suerte, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Realmente no es muy sencillo repasar, si se dan cuenta, sus compañeros pues no creo que se hayan aprendido de memoria lo que me dijeron, simplemente de lo que se acordaron o de lo que tienen anotado. Y no me molesta que vean sus anotaciones, para eso es así ustedes conforme vayamos repasando y lo vayan viendo y se van familiarizando y pues va a ser muy fácil con la presentación. No tienen que aprenderse nada de memoria, ¿ok? Solamente pues razonar un poquito lo que estamos viendo, que a veces puede ser un poco repetitivo, ¿ok? Si alguien no ve la presentación, que me diga. Estas son algunas características que compartimos todos los organismos en común por tener células, esto ya lo habíamos visto. Ahí nos mencionó por ejemplo César, que todos estamos compuestos de células, muy bien. Las células se dividen constantemente, eso también ya sabemos porque nosotros somos resultado de esa división. Otro de sus compañeros mencionó que es la unidad más pequeña, muy bien, eso también es una característica básica y eso es para todos los organismos, no importa si eres de una o de muchas células, la célula es la unidad básica de formación de organismos. Todo lo que la célula tiene adentro es necesario para que viva ahí, de tal suerte que fuera de ella pues no podría sobrevivir. Otra característica que nos mencionaron sus compañeros. Muy bien. Vimos algunos personajes importantes como Lewenhoek y Huck, que son personajes precursores del microscopio y los primeros que tuvieron contacto con microorganismos, los primeros tejidos y las primeras células de conocer. Aquí vemos otros personajes importantes que nos mencionaron partes de esa teoría celular. Leiden y Schwann, vimos que ellos decían que todos los organismos tienen por unidad básica las células. Bicro fue el que nos dijo que venimos de una célula preexistente, como ya habíamos platicado, y Weisman es el que nos dijo que todas las células vienen de células ancestrales. Entonces, no se aprendan tanto los personajes y los años, ¿verdad? Sino más bien aprendanse las teorías, o sea, los puntos importantes, ¿no? Que venimos de células persistentes, de células ancestrales, la unidad básica es la célula. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿ok? No tanto los personajes y la historia. Yo se los pongo pues para que vean que no es información que uno se saca de la manga, ¿no? Sino que es parte de la historia y de la biología. Y pues para que ustedes tengan ese contexto. Y también vimos a Golgi, que bueno, vimos que es muy importante pues porque él con sus técnicas de estudio, él logra identificar los diferentes tipos de células que tenemos en el cuerpo, así como parte de los componentes que tiene una célula. Es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Y ya nos quedamos por aquí. Esto sí, ya no lo vimos. Entonces, Astrid, ¿puedes leer, por favor? ¿Estás por ahí? Sí. Gracias. La teoría celular de nuestra época incluye las ideas expuestas por los mencionados investigadores. Uno, todos los seres vivos están compuestos de células. Dos, es la unidad anatómica, fisiológica y patológica de los seres vivos. Todas las células actuales son descendientes de células ancestrales. El material hereditario que contiene las características genéticas de cada célula pasa de las células madres a las hijas. Así es. Básicamente, estos son los puntos más importantes de la teoría celular, ¿ok? Yo siempre digo que son como 4 o 5 porque, por ejemplo, también podríamos incluir el del contenido celular, ¿verdad? Y el de las células preexistentes, ¿ok? Entonces son aproximadamente como 5 o 6. Pero básicamente todos mantienen el mismo contexto, ¿no? Todos estamos compuestos de células, es la unidad más pequeña, todos vienen de células preexistentes, de células ancestrales. Toda la información genética que tiene una célula, que es la forma en la que hace funcionar todo nuestro cuerpo, pues está en su interior, ¿no? En forma de ADN y esa información la pasa a otras células cuando se dividen, ¿ok? Entonces, tómenle captura eso, anótenlo si quieren y vayan guardando esa información, pues porque es importante, ¿ok? Sobre todo para cuando repasen. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, esta es una pequeña evidencia para refutar esa teoría que dice que venimos de células ancestrales. Nosotros ya sabemos que eso, pues, es producto de la evolución, ¿verdad? Porque, pues, de otra forma no estaríamos aquí. Y sabemos que, pues, desde la prehistoria existen animales y microorganismos que prácticamente fueron nuestra ascendencia, ¿no? O sea, nosotros provenimos de ellos. Vale, Valeria, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ok. Como vi que ahí te medio desconectabas, intuí que tenías algún problema ahí de conexión. Sí, sí, pero ya ahorita está bien. Perfecto. Este, si cualquier cosa de ese tipo, pues ya sabes, la avisas a tu tutor para que nos pase el reporte y, pues, ¿no? Ok, pues, sí. Entonces, Malita, ¿puedes leer, por favor? Claro. Evidencia de que las células descienden de células ancestrales. Similtudes entre las proteínas que se observan en todas las células. Ejemplos. Los citocromos de todas las células son iguales en la estructura y, además, desempeñan funciones casi idénticas en células de especies completamente distintas. Las clorifilas son básicamente iguales en bacterias fotosintéticas. Cianobacterianas, algas, musgos, helechos, coníferas y plantas con flores. El hecho de que todas las células tengan moléculas similares de tal complejidad es un indicio de que las células modernas se han originado de un pequeño grupo de células ancestrales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es más o menos lo que les comentaba de ese árbol filogenético que les voy a mostrar en las próximas clases. Sé que ahí esos ejemplos son un poco, bueno, tienen palabras y términos un poco rebuscados, pero son de biología molecular, ¿no? Pero básicamente lo que esos ejemplos nos están tratando de decir es que, por ejemplo, existen células en plantas, helechos, algas, bacterias y musgos, ¿verdad? Que son grupos diferentes de organismos, ¿ok? Ninguno está emparentado hasta cierto punto y, sin embargo, cada uno de ellos comparte ciertas características, puede ser alguna estructura o tal vez alguna función. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo sabían, pero las plantas no son las únicas que hacen fotosíntesis, ¿verdad? Las algas también hacen fotosíntesis y no son plantas, ¿ok? Tampoco son plantas acuáticas ni plantas marinas. Es un reino completamente aparte, completamente distinto al reino vegetal y lo único que comparten es que hacen fotosíntesis. ¿Por qué? Porque ambas tienen clorofila. Otros organismos que hacen fotosíntesis son las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias, se les llama también bacterias verdes, verdes, azules. Son bacterias que podemos encontrar en agua dulce, en agua salada, en estanques, estuarios, el mar, los cenotes, donde ustedes vayan, hasta en las rías. Obviamente son microscópicas, no las vemos, pero por lo general son las que le dan ese color al agua azul, verde, ¿ok? Junto con las algas, ¿verdad? No son las únicas que viven en estas aguas, ¿verdad? Son microscópicas, por supuesto, nunca las vamos a ver, a menos que le veamos al microscopio, pero estas bacterias también hacen fotosíntesis, igual que una alga e igual que una planta. Entonces, vean ustedes ahí, como esos tres organismos de tres diferentes reinos, porque las bacterias es un reino, las plantas es otro y las algas también, los tres cumplen una función que es la fotosíntesis y eso tienen en común. Entonces, a eso es a lo que se refiere este ejemplo, ¿no? Cuando dice que venimos de células ancestradas, porque ahorita podemos estar clasificados en reinos muy lejanos los unos de los otros, ¿no? Pero pues al final de cuentas el hecho de compartir ciertas características nos dice que provenimos de uno o de varios ancestros en común, que conforme fueron evolucionando, pues se fueron diversificando hacia los grupos que conocemos hoy en día, ¿ok? Pues para que ustedes sepan que pues no de repente, ay, salió el humano, ¿no? Sino que en nuestro caso, pues nosotros provenimos de otra serie de organismos que a lo mejor en algún tiempo estuvieron muy emparentados, pero conforme estuvimos evolucionando, nos estuvimos adaptando, pues ya nos estuvimos haciendo más diversos, más diferentes, ¿verdad? Y ya como que nos alejamos un poco en la línea evolutiva hasta quedar como estamos organizados hoy en día, ¿ok? También vamos a aprender eso en la parte evolutiva. Pero pues ese punto de que venimos de células ancestrales se refiere a eso, ¿no? A los ancestros en común. Nada más para tomar en cuenta, hablando un poquito de esa parte ancestral, nosotros, bueno, no nosotros, todos los organismos en un principio, ¿verdad? Cuando la Tierra estuvo en sus inicios, pues no estaban las condiciones como hoy en día, o como en el Durace Park, que todos pensamos que así era, ¿no? Estaba la selva y ahí estaban los dinosaurios, ¿no? Realmente el ambiente era un poco hostil, no, de hecho ni siquiera al principio, pues ni siquiera dinosaurios había, ni tanto ser prehistórico, precisamente por el tipo de atmósfera que teníamos. Se le llama atmósfera reductora, ¿ok? Porque es una atmósfera en la que ocurre mucha oxidación de cosas, ¿no? De metales, de gases nobles, de gases tóxicos, también mucho CO2. Había agua, por supuesto, pero también había mucho dióxido de carbono en el planeta Tierra. No había tanto oxígeno, como lo conocemos ahora, y principalmente mucha bacteria, bacteria resistente a todas esas condiciones primitivas. Había mucho ácido sulfúrico, había mucho hidrógeno, mucho nitrógeno, mucho amoníaco, mucho nitrato, que son todos estos elementos que estamos viendo aquí. Muchísimas tormentas eléctricas, precisamente por ese desbalance que había en las condiciones ambientales. Y pues bueno, que había fuentes minerales de agua y de luz, pues todavía no se daban las condiciones óptimas, pues para que se empezara a formar la vida como la conocemos, ¿no? Obviamente eso con el tiempo, pues fue cambiando. Entonces eso es nada más una pauta para que ustedes entiendan un poquito de esto. En ese tiempo, pues reinaban en la Tierra los primeros mil millones de años, pues aún es un tema de discusión, ¿no? No sé qué era lo que exactamente había, pero lo que sí sabemos es que al menos había microorganismos, principalmente bacterias, ¿ok? Organismos semicelulares. Entonces se piensa que durante ese tiempo, como ya había agua, ya había carbono, ya había hidrógeno, nitrógeno, que son las moléculas de la vida. De hecho se las voy a anotar aquí en el chat y necesito que eso lo hagan parte de esas anotaciones, porque es muy importante este conocimiento en biología. Hidrógeno, oxígeno, azúcar y fósforo. Esos son los elementos principales que había al principio de los tiempos, ¿verdad? Se les conoce con las siglas de CHONST, si ustedes lo quieren organizar así. Y se refiere al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azúcar y fósforo. Se les conoce como los elementos de la vida. Todos son elementos químicos, todos orgánicos, todos de la tabla periódica. Son los elementos de los cuales están formados nuestras células, ¿ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azúcar, ¿ok? Y al principio todos esos estaban disueltos, pues en el ambiente. Y se piensa que a raíz de que estos empezaron a formar moléculas, pues fue que empezaron a formarse los primeros microorganismos, ¿ok? Puesto que sabemos que nuestras células están formadas de estos elementos en conjunto, ¿ok? Entonces, aprende muy bien este dato. Dice la prueba más clara de ello. Procede de experimentos de laboratorio. Miller fue un químico que también era biólogo y él pues encargó de probar esta teoría, ¿no? Dice, se generaron cuatro clases principales de moléculas pequeñas orgánicas encontradas en las células, que son los aminoácidos, los nucleótidos, los azúcares y los ácidos grasos. Y pues ya se imaginarán, tanto los aminoácidos como los nucleótidos, como los azúcares y los ácidos grasos, adivinen de qué elementos estaban formados todos en común. Así es, de todos los que les acabo de escribir. Obviamente no todos juntos, algunos estaban en combinaciones, por ejemplo, los carbohidratos, pues es combinación de carbono e hidrógeno, que son los azúcares. Los ácidos grasos principalmente están formados de carbono, de hidrógeno y oxígeno también. Los aminoácidos igual, que son precursores de proteínas. Entonces todos tienen esa combinación, ¿no? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y estos, cuando empezaron a formarse, pues empezaron a formar estas macromoléculas, que son los aminoácidos, los nucleótidos, los azúcares y los ácidos grasos. Y estas macromoléculas, posteriormente, empezaron a formar ya las primeras estructuras. Eso fue lo que Miller descubrió. Ahí más o menos está el, bueno, el experimento que realizó Miller. Él básicamente lo que hizo, pues fue degradar estas moléculas que son esenciales en los alimentos y que forman parte de nosotros. Y pues se dio cuenta que todas ellas estaban compuestas de esos elementos, el hidrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno. Entonces ya se las empezaron a considerar, pues como los elementos de la vida, ¿no? Porque gracias a ellas, pues es que se formaban las células, que formaban tejidos de ciertos organismos. Bueno, César, ¿puedes leer, por favor? Otras circunstancias favorables son el tamaño, la tierra en formación era muy grande, dos, podría producir una amplia gama de condiciones, tres, disponía de mucho más tiempo, cientos de millones de años. En tales circunstancias parece muy posible que en algún lugar y en algún momento determinados, muchas de las moléculas orgánicas simples que se encuentran en las células actuales se acumularan en concentraciones elevadas y dieran lugar a los biopolímeros conocidos, tales como las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Muy bien, son biopolímeros, ¿ok? Esos biopolímeros son las moléculas de la vida, también se les conoce como macromoléculas. De hecho, ustedes van a saber, no sé si ustedes llevan nutrición, actividad física, estructuras del cuerpo humano o algo por ahí. No sé si llevan alguna de esas materias. Pero bueno, nada más para entrar en el contexto, cuando ustedes ven materias de este tipo, sobre todo las orientadas a nutrición, vemos que las moléculas más importantes en la alimentación son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos, ¿ok? Es un parte esencial de nuestra alimentación, son las macromoléculas y son esenciales porque esas macromoléculas son de las que nosotros estamos formados, nuestras células están formadas de eso. Entonces, para que nosotros podamos subsistir, necesitamos consumir fuentes de alimentos que sean ricas en esas macromoléculas. Alimentos que tengan proteínas, que tengan ácidos grasos, que tengan carbohidratos, ¿ok? Por eso se les llama biopolímeros, porque son moléculas grandes que están formadas de estos principales elementos, ¿no? Combinaciones de carbono, hidrógeno, fósforo, hidrógeno. Entonces, se dieron cuenta que estas macromoléculas al principio empezaron a existir en conjunción cuando empezaron a unirse y empezaron a formar estos primeros nuevos microorganismos, ¿ok? Entonces, Miller luego ya empezó a asociarse con otros personajes y menciona ahí, dice, tras la primera etapa de evolución molecular, así antes de que empezara todo lo biológico, todo lo biótico, dice, surgieron las primeras entidades precelulares, o sea, antes de la célula, cuando se formó una capa de lípidos en torno a algunas moléculas orgánicas. Eso es lo que se conoce como el famoso caldo primitivo. Si ustedes quieren pueden googlear ahí, hay videos también de eso. Es una teoría que corresponde a la etapa precelular de la vida, o sea, antes de que empezaran las primeras células, existió algo que se llama caldo primitivo, ¿no? Entonces, que era una sustancia que tenía ahí, estaba formada de carbohidratos principalmente y muchos ácidos grasos. Entonces, a partir de ahí, fue que empezaron a formarse las primeras estructuras orgánicas que comenzaran a utilizar puentes de alimento como azúcares, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, y poco a poco, pues ahí eso fue dando lugar a los nuevos organismos, las nuevas células. Ahí nos mencionan a dos personajes, Opar y Mijalde, que igual son biólogos naturalistas, de más o menos 1700, 1800, por ahí. Dice, los trabajos de ambos, sin mucho eco, entre la comunidad científica, obviamente eran opacados por los trabajos de Pasteo, ya sabemos más o menos quién es Pasteo, que es el padre de la pasteurización. Pues bueno, ellos al principio, pues como que desecharon esa teoría del caldo primitivo, ¿no? Pues porque se les hacía muy raro que de la nada, pues, empezara a existir un caldo que tuviera ácidos grasos, ¿no? Como si fuera una comida. Pero pues no era tan raro, porque como ya habían moléculas esenciales en el ambiente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todas las que les mencioné, pues era común que en el ambiente en el que estuvieran, pues comenzaran a unirse y empezaran a formar cosas como ácido sulfúrico, amoníaco, nitratos, que ya son combinaciones entre los diferentes elementos, ¿no? Combinaciones de nitrógeno con hidrógeno, oxígeno, con hidrógeno, ¿no? Pues así se formaba el agua para empezar. Entonces no era raro que ese tipo de, pues, de combinaciones existieran durante ese tiempo, pero pues como que todavía no se ha comprobado muy bien. Y dice que muchos investigadores sostenían que la vida podía haber surgido a partir de materia no viviente solamente en condiciones de tierra preventiva, sino que además incluía la no competencia de otros seres vivos, ¿no? Sino que probablemente ese caldo no fue lo único, sino que antes ya había otras bacterias y otros microorganismos, pues que se alimentaban de esos elementos. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo o algo que haya escuchado, pues con toda confianza, ¿no? Al final de cuentas, pues... Maestro, a mí me quedó una duda desde hace rato. A ver, ya, Carlos, cuéntame. ¿En qué dijo algas? Me vino la duda de que si un alga puede ayudar a purificar el aire aunque esté abajo del agua. Por supuesto, de hecho, creo que es un dato que ustedes no saben, pero pues es normal, ¿no? Cuando no estudiamos todavía los seres vivos. Apuesto que ustedes siempre piensen que las plantas son las responsables de todo el oxígeno que tenemos en la Tierra, ¿verdad? ¿No? Es normal, las plantas es el reino vegetal, es productor de oxígeno por excelencia. Entonces, al menos en la parte terrestre, pues las plantas son las que dominan en la producción de oxígeno. Pero la mayor cantidad de oxígeno que nosotros tenemos en todo el planeta, en toda la biósfera, no es gracias a las plantas. Es precisamente gracias a las microalgas, a las cianobacterias que son fotosintéticas y a las algas microscópicas. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ellas si son microscópicas? Pues precisamente porque son microscópicas. Imagínense, una planta terrestre, adulta, un árbol, pues puede producir varios kilogramos de oxígeno en un día, ¿no? O a lo largo de todo un año, como ustedes lo quieran medir. Entonces, imagínense, si en una gota de agua de mar o de agua dulce, de lo que ustedes quieran, pues hay aproximadamente más de un millón de cianobacterias y de microalgas y todas hacen fotosíntesis al mismo tiempo, multiplíquenlo por el volumen de agua que hay en todo el planeta. O en un estanque o en lo que ustedes quieran. Obviamente superan por mucho a toda la cantidad de plantas que producen oxígeno. Entonces, todo el oxígeno que nosotros consumimos en el planeta no viene exclusivamente de las plantas. ¿Y el oxígeno lo sacan del mar o lo sacan del aire? No, 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 no. Mira, en el mar también hay oxígeno. ¿No creas que porque es un ambiente acuoso? Ah, ya. Sí, ya sé. Recordemos que el agua, pues al final de cuentas, también está compuesta de oxígeno, ¿verdad? Los organismos que viven ahí, pues están adaptados para absorber el oxígeno que está bajo el agua y pues que puedan cumplir sus funciones. Pero pues obviamente el agua no está encerrada en un lugar, sino que está, vaya, está asentada, vaya en la planicie de la tierra, pero pues obviamente tiene contacto con la superficie. Entonces, de ahí es como va ingresando el oxígeno al mar y ya cada organismo pues tiene sus propios métodos para aprovecharlo, ¿ok? Entonces, a ver, permítame un segundo muchachos, alguien me está hablando, pero no sé si es un papá o algo así. Creo que no era nadie porque nadie comentó. Entonces, te decía, pues ellas hacen fotosíntesis como una planta normal, ¿ok? Entonces ellas están en el agua, por lo general, pues tratan de estar en los primeros niveles de superficie del mar, siempre y cuando haya contacto con la luz. Nosotros sabemos que el mar, pues tiene diferentes niveles, ¿verdad? No solamente la superficie y el fondo, sino que se dividen diferentes estratos. Entonces hay estratos en los que de plano no llega ni un poco de luz solar, entonces tú no te vas a encontrar ni un organismo fotosintético. Pero en los primeros estratos del mar vas a encontrar organismos que hacen fotosíntesis. Obviamente la mayoría microscópicos y pues una que otra alga macroscópica, ¿no? Pero pues todos hacen fotosíntesis aún estando dentro del agua, transforman la energía química del sol en sus carbohidratos que necesitan ellos para vivir y el producto de esa fotosíntesis es el oxígeno, ¿ok? Que no solamente lo disuelven en el agua, sino que además también sale para la superficie. Entonces ya en el agua, pues lo aprovechan las plantitas, digo los animales marinos, y pues afuera del agua es para aprovechamiento de nosotros, ¿ok? Y pues bueno, no sé si más o menos eso resuelve tu duda. Sí, maestro, gracias. No, de nada. Maestro, ¿verdad que también esa es la razón por la cual el agua salada se está, bueno, se está acidificando por el exceso de dióxido de carbono? Exactamente. La acidificación de las aguas, ya sea marinas, estuarinas o dulces, es precisamente porque hay una disminución de esos microorganismos, ¿verdad? Un ambiente ácido es un ambiente que no tiene mucho oxígeno y empieza a tener mucho dióxido de carbono. Y si no hay mucho oxígeno, significa que no hay muchos organismos ahí que estén haciendo la porosina, ¿ok? Puede ser por diversas razones. A lo mejor se está contaminando el agua y los microorganismos están muriendo, que esa es la principal razón por la que se podría acidificar. O también puede ser que, pues sí, o sea, básicamente es contaminación, ¿no? Que a lo mejor haya ahí algún compuesto que esté matando a los microorganismos o algún proceso de putrefacción. Entonces esa es la razón por la que podría disminuir la producción de oxígeno en el agua, ¿no? Y pues eso es un impacto ambiental, por supuesto. Muy bien. Ese es un buen punto, Uriel. Y pues así, muchachos, no se dejen engañar. Las plantas son muy importantes, ¿sí? Producen mucho oxígeno, ¿sí? Pero no le ganan a los microorganismos que hacen fotosíntesis. Porque de las plantas no es exclusiva la fotosíntesis, ¿ok? Es de los microorganismos. Y antes de que las plantas empezaran todo su reinado, pues los primeros que hicieron fotosíntesis eran las cianobacterias y las microalgas, ¿ok? Que son microscópicas y que hacen fotosíntesis también. Entonces es importante saber eso para que no se oigan con la fina. ¿Quiénes son los productores principales de oxígeno del agua? Muy bien, muchachos. Bueno, esto no lo vamos a ver tanto porque ya es una cuestión teórica, ya más del ADN y el ARN y no quiero que se metan en problemas con esto. ¿Ok? A nosotros nos competen nada más la parte de las células. Estuvimos viendo algunas funciones, la historia de la parte ancestral de la formación de las células. Vamos a continuar con esto en la siguiente clase. Pero ya más que nada vamos a empezar a ver esto. Esto es lo que les comentaba. Es el famoso árbol filogenético de cómo están divididos los organismos. Ya para que ustedes empiecen a relacionarse a qué grupo pertenecemos. ¿Ok? Y cómo estamos divididos. Esto lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. Y ahí están los tres dominios principales, ¿no? Un cuadro comparativo. Todo eso lo vamos a ver. Antes de que empecemos a ver las células y sus partes. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo más? ¿Alguna curiosidad? Y así, muchachos, como sus compañeros, ustedes pregunten. Si, por ejemplo, leyeron algo alguna vez o escucharon algo, pues la clase no tiene que ser solamente conceptos y aprender cosas, ¿no? A veces conversando sobre estos temas, pues podemos aprender más. Entonces, para que no sea siempre tan monótono y tan aburrido. Ok, digo, yo sé que la clase es súper teórica y tiene muchos conceptos, pero pues no tiene que ser así tan estricto, ¿no? Digo, al final de cuentas, siempre hay muchas curiosidades y cosas que ustedes se pueden llevar de la clase. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Me parece que a ustedes ya no les veo, o no sé si les veo mañana. Ah, sí, nos vemos mañana. Así que pensé que ya no les iba a ver hasta la siguiente semana. Pero pues que tengan buen día, muchachos, para que se preparen a su siguiente clase. Nos vemos. Bueno, profe, bonito día. Bueno, profe, ya, profe. Que tengan buen día. Adiós, profe. Adiós, profe.